Murky and the beat Anoel Ya estaba muerto, ¿viste? Tantos amigos y enemigos que me odian Que a veces me siento solo Por eso siempre yo voy a estar con mis demonios Con mis palos y mis pistolas Los cachillos, yo los violo Con los mismos, siempre con los que nunca traicionan Y matan al que sea por mí Y todas las balas que yo tengo Y los tambores y los bananos son pa' ti Tantos amigos, no somos amigos Somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigos También igual que enemigos Tantos amigos, también igual que enemigos Tantos amigos, no tengo amigos No somos amigos, somos hermanos No somos nada Somos enemigos, amigos Tantos amigos, también igual que enemigos Amigos, también igual que enemigos Yo estaba preso, extrañando mujeres, extrañando los besos Y todos los errores que yo cometí me cayó encima de mi propio peso Y la noche era larga y la fe me decía no creo que salga Y mi madre me lo dijo que esto es este proceso por las pistolas que tú cargas Me enamoré de la calle, vendiendo droga y de muerte en el valle Y a mí me quieren matar pero tengo de referencia Que quiera guerra que guay Y estoy sentado en el trono Y a mi diablo no los traiciono Y yo pongo el R a cantarte y te va a cantar todos los tonos Yo te disparé el R de posiciones Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones Y yo lo maté y no hay resurreciones Y ya coroné los trabajos en los aviones Te disparé el R de posiciones Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones Y yo lo maté y no hay resurreciones Y ya coroné los trabajos en los aviones Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos Somos hermanos, no somos nada, somos enemigos Amigos también igual que enemigos Amigos también igual que enemigos Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos Somos hermanos, no somos nada, somos enemigos Amigos también igual que enemigos Amigos también igual que enemigos Manuel, ah, hablando con el espejo Pensando en tu madre, pensando en tu viejo Pensando en tu doña que te tiene en medio y que siempre te trata de lejos La vas a perder y no vas a ver a tu viejo crecer Si no cambias tu vida te van a trencar otra vez o te van a meter Los rifles y las balas, pero los millones nunca han parado balas Fue un problema cabrón de actitud, la han bebicho, tú no tienes alas En el de que carajo yo fui el único que estuvo contigo desde abajo No disparo un carajo cabrón, yo soy el que los rifles y los paines encajo El que vendía la droga te hablaste, te viniste y te echaste la soga Y cuando todos estos cabrones te quieren matar, yo soy el que por ti siempre aboga Y cuando toda la prensa te quiere joder, yo soy el que siempre dialoga Y cabrón tú no eres de nadie, a mí hay que odian los del estraifo Y no confíes en nadie cabrón que el marido de la muerte se llama traición Y siempre te engan los carros, los clavos cabrón y nunca sueltes el pistolón Tú saliste de la prisión, sigue palante humildón Que todo el mundo se cree que perdiste humildad por una cabrona canción Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigo, también igual que enemigo Amigo, también igual que enemigo Es real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada, somos enemigos Amigos termina igual que enemigos, amigos termina igual que enemigos Real hasta la muerte oíste cabrón, mi mujer Aunque ande en baile de sombra de muerte no te mire mal alguno porque yo siempre voy a estar conmigo Los intocables los Illuminati Yo siempre estoy con lo mismo de siempre cabrón Mientras más cerrado sea el círculo menos la posibilidad de que te traicione Hoy te la han bebicho Braime Q Braime Easy Pría Braime Fravian Braime K Nosotros somos intocables en la puta isla Braime Caca Braime Caca Aunque nos den diez años nosotros nunca vamos a chotear Braime Caca Real hasta la muerte oíste bebé 9x3 27 de los 80 Sangre y guerra oíste cabrón Braime negro Que en paz descanse gallo oíste cabrón Braime Caca Como en Braime Caca Braime Caca Braime Caca Braime Caca Braime Caca